Bienvenidos mis queridos lobesnos, aquí Wargo comentando un nuevo episodio de Coromon Y continuamos, lo dejamos por aquí y como verán aquí tenemos una nueva incorporación Que sería armado, el armado y preparado, subió a nivel 2 Lo malo es que no podemos, ah, puede evolucionar a un rival Porque tiene, bueno como sea, como ven este, está a nivel 1, nivel 2 y nivel 3 Lo obtuve donde vamos, ya saben que entramos a el ritual ese de los gatos En una sala antes sale el nivel 2 Y pues a nivel 35 creo que evoluciona, no acuerdo, no sé si lo dice por aquí Creo que no, bueno, de todas maneras vamos a evolucionar también a este porque ya puede evolucionar Y vamos a evolucionarlo, vamos a evolucionar a muchos, por eso empiezo aquí A unos cuantos que creo que también tengo guardados Para mostrarlos en cámara Porque pues no los, uh, que bonito No los evolucioné porque quiero que esté en cámara También este ya puede evolucionar, este evolucionó apenas, eh Apenas lo subí al 41 Y creo que en el 41 evolucionó o 42 Bien Pensé que iba a ser más imponente Su segunda forma es más ruda que la tercera Este ya está evolucionado También el lobito va a evolucionar Evoluciona También a este, en su segunda forma está también en las ruinas Por si lo quieren Y en su primera forma está aquí afuera En este pueblo raro Este también Vamos a verlo evolucionar Lo bueno de esto es que No es como Pokémon que tengo que, ay, darle a un caramelo O ir a que suba de nivel No Aquí puedes quitarle la evolución Y ponerle la evolución Y quitarle los movimientos Y ponérselos cuando quieras Y ya están todos Todos a su máxima Este va a ser el equipo definitivo El que voy a llevar contra el boss de aquí Ahm Había uno También este Y este Y este ya está Evolucionado a su final Sí Vamos a ver nomás los dos Intercambiar Por el armado Y A ti Intercambiar Por el que sea Da igual Solamente vamos a ver sus evoluciones Lo bueno es que Este El Peterbite Aprendió un movimiento de Atributo especial Que sería este Que no es tan bueno Y además no puede aprender uno Que digamos muy bueno Solamente este Y por eso no lo voy a llevar Porque Solamente tiene este Y contra los Ah no No puede evolucionar todavía Me acordaba que sí Pero este sí ¿No? El Peterbite Como vieron Lo subía a mucho nivel Y aún así no evolucionó Debe de ser como digo Raro Me está haciendo Querer Quedármelo Pero es que seleccioné A este Y a los otros Porque Tienen ventaja Contra los Tipo Fantasma Tienen un movimiento Que Es eficaz Contra ellos No me acuerdo Si el perrito Pero Si el perrito Está más Miren Este tiene Ah La MT Bueno el movimiento Que tienen Lo conseguí Este Juegos fantasmales En el puzzle Que no me pude pasar Este también La tiene Este también Este tiene Disco lunar Que es muy fuerte Este tiene Drenaje Y Drenaje de energía Así que por eso Los llevo Ay Si es cierto Como los saqué Y los metí Se les desequiparon Los objetos No me acuerdo Ni cuáles tenían Da igual Vámonos Como digo Aquí pueden agarrar A la primera evolución De El perro fantasmal Y Voy a hacer un corte Hasta llegar a donde quiero ver Aquí llegamos Chicos Después En este puzzle Si pasan para allá Está Esta MT Y les aseguro Que Si tienen físicos Como sería Este 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 Si hicieron físico Este Es muy bueno Ya que Como verán Además de No tiene mucha potencia El De este Tiene 55 Pero lanza una Pua fantasmal Al objetivo Que absorbe energía Aumenta el ataque En dos fases Al asestar un golpe final Al objetivo O sea Si lo matas Muy bueno Muy muy bueno Y a ver si me sale No me acuerdo Era Salto Arriba Abajo Abajo No Es difícil Pero por acá Creo que no se puede Ingresar Solamente es por acá Atrás Es Saltamos Para arriba Para lado Saltamos Para abajo No No era para abajo Era para lado Después para abajo Es que ya lo hice Hace dos o tres días ¿Saben? Después de grabar La primera Así ¿Ven? No lo vieron Pero bueno A ver Y aquí estaría ¿Ven? Es el del medio Les voy a enseñar Un poquito Por acá Afuera Es Saltan Después le dan Para Arriba Después todo para lado Van a saltar Le dan Un pasito Y después para abajo Y después para lado Y ya Así está Solamente eso Bueno Ahora voy a hacer otro corte Porque tengo que llegar a otro lado Ya llegamos Y como les dije Antes de cruzar Para que estén En el altar Ese raro De los gatos Aquí Sale el armado Y preparado De nivel 2 Y Creo que también sale Luna Wood Pero no me hagan No me hagan mucho caso Ah Y ese lugar El de atrás Es el mejor para farmear Porque aparece De nivel muy muy alto Y Y Coromon Fuertes El más fuerte De aquí Es El que tenía 4 alas Y que era Como que un fantasma Nada más Que tenía una máscara Ese sale Y sale En doble Sale en 12 Por eso digo Que es el mejor lugar Para farmear Y si tienen Ya El objeto este Que te mejora La experiencia Que serían Los chips Los chips Estos Mucho mejor No me acuerdo Siendo sincero Que tenía que estar Haciendo aquí Así que Vámonos Me acuerdo Que me convertí En un gato feo ¿No? Y tenía que buscar Por ahí Lo que no me acuerdo Es que te había De hacer Ah Y aquí no Me puse a explorar Ah sí Estoy apagando También estos Por si es Un secreto Este lugar Me da mucho Mal rollo Sé que es La otra dimensión Como sería La zona Fantasmal O por donde Nosotros vamos Cuando Vamos Para el otro lado Pero Da muy Mal rollo Nos dijo Que debíamos De sacar Estas almas No De meter Almas buenas ¿Verdad? Teníamos que meter Almas buenas Y no malas O sea Estas Tenemos que buscar Por todos lados Así que nada A buscar Y como no vemos Todo Todo Tengo que estar Un poco pendiente Salgamos Dos Cuatro Seis Siete Aquí hay una buena Bien Ah Detrás de este gato En el otro mundo No sé si en este Pero en el otro mundo Está un chip De experiencia ¿Qué pasa si agarro Uno de estos? Bueno Quería experimentar ¿Sabes? Tal vez se me escapaba El otro Y tenía que ir A buscarlo otra vez Aquí hay algo Entonces ¿Por qué están ahí? Busquemos Busquemos Aquí hay otra más Perdón por mi Mi voz chicos Está un poquito tocada Estoy un poquito enfermo De que me mojé El otro día Faltan tres No creo que me permitan Pasar por aquí Ni por allá Tal vez por la casa Estos árboles Son muy raros Qué bonito Qué bonita animación Una más Nos falta Solamente uno Por aquí no Aquí no creo que salgan Cromo Ay Este gato es Muy Muy tryhard ¿Saben chicos? Estuve peleando mucho Con estos gatos Y tienen un movimiento Que te quitan Por porcentaje de vida Los infelices ¿Saben? Por porcentaje de vida Y puede pegar De uno A tres Reino de Mescher Ah Estamos en La ciudad anterior No puede entrar En las casas Por eso estaba viendo También para ver Si podía Debí de haber visto Un poquito mejor Ya que tal vez Sí que podía Entrar en la casa De los abuelos Solo rebota Pero no creo Como ven aquí No me está dejando Entrar a nada Yo lo activo Por activar Y después Si tengo que Desactivarlo Lo desactivo No me deja Me faltan Cinco Ahí hay uno De los míos Dicen En el pueblo Dijeron Más bien dicho Bien bien Qué profundo En el pueblo Dijeron que estos gatos Eran los protectores De ahí Tengo que activar Otra cosita Tengo que activarlo Por atrás No Tengo que desactivar Lo otro No Era esto Puedo pasar Por atrás De ti ¿Cómo paso Para allá? Me acuerdo Que solamente Podía pasar Para Hacia ese lado Si tenía Empuje Y solamente Ya me falta El otro Pero tengo Que desactivar El anterior Es así A ver Tengo que grabarme Los colores No me acuerdo Si era de este color O del otro color No Es uno Blanco Y uno negro El negro Es este Que le pego Y activo El blanco Y desactivo El negro Entonces Tengo que venir Y pegarle otra vez Al que estaba Aquí arriba ¿Verdad? Tal vez Dejémoslo así No, no Tengo que pegarle Tal vez este Este no se activa Con el de acá arriba De hecho Ahora lo veo Si, si Este simplemente Lo que hace es Están No son De un conjunto Son los que estén Activados O los que estén Entrelazados Como este Como este de aquí Y uno de por allá Arriba Que no sé De dónde es Y de dónde ¿Por dónde paso Para el de allá arriba? Porque aquí hay ¿Saben? Ahí hay dos Que Supongo que son inútiles Aquí me puedo meter Pero no Voy a hacer una pausa Para ver Cómo me pasó Ese puzzle Pero no creo Que sea difícil Solo no estoy Viendo algo Sí, ¿Vieron? Solamente lo hice De manera Inversa Ahí estamos Y vamos por el tercero Rain on the Mesh 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 No, ya arriba No puedo ir Este juego Pensé que iba a ser Más corto Para serles sincero No es que sea Muy entretenido Pero tampoco pensé Que fuese Tan largo No pensé que Tuviera tanta historia Pero sí Y tantas Modificaciones Y todo eso No puedo saltar Uy Ese salió De la nada ¿Me quitan todos? No Ah, me dejan aquí Hijo de Al menos ya lo sé Ay Pensé que estaba En una hitbox Es que Creo que aquí Me quedé atorado Au Tengo que hacerlo Rápido para la izquierda Ay Lo hago Para abajo Para la izquierda Y para abajo Y esto no funciona No funciona bien Aunque se tarda un poquito En Hacer la animación Au No me importa Porque Esto no es de vidas Estaba viendo si no estábamos por ahí Un camino O algo así Faltan tres Qué bonito ¿Eh? Dos No hay nada por aquí Esto no quita lo de aquí Lo voy a dejar así Por ahora Ahora sí Oh Se activó esto de aquí ¿Verdad? Entonces tengo que hacer esto Uy Pero si estaba ya del otro lado Nah Se ve que Es un gato muy gordo Quitemos eso Quitemos esto Uy Voy a considerar mi hitbox de dos No sé Tengo que activarla Supongo Vamos a parar De aquí abajo Una más Ahí está Pero me da curiosidad ahora Lo que está aquí arriba ¿No había camino aquí arriba? Ay Vamos Oh no No había camino Solamente había otra sombrita ahí Corre gato Te pesa la panza No hay nada ¿Verdad? No me quiero dejar algo Un secreto O algo así Venga Por la última Reino de Merchel Y hay una Dos Por aquí no puedo Sí Y otro aparato Nada Nada más Esto Por aquí puedo ir No Y ahí ya vi Que hay otra Esto No sé qué hace Vejemoslo Cómo está Ya vi qué hace Sí Entendido Ni buen amigo No lo entendí entonces Pensé que se iban a quitar los dos Se quitó el de arriba Pero no el de abajo Y si le doy a este ¿Me quita? Sí Más fácil No la cuento Ahora sí No Ahora sí Vámonos Ahí hay una Voy a pegar ahora Más alto Siempre le doy Un poquito más Rápido De lo que debería de darle XD Allá abajo hay una ¿No? Ay Por el otro lado Uy 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 Estoy muy corto Uno Dos No Por aquí no puedo ir Sí 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 Ah Más sencillo No Por aquí no me dejan ¿Esto con qué conecta? ¿Esto con qué conecta? Ah Con estos de aquí Sí Uy Bueno 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 Ah, tengo que Ponerlas todas en el medio O dejarlo así Ay, ay, ay Esto es como el videojuego ese de la rana Uno Tal vez ustedes no lo jugaron Porque ese juego es muy viejo Dos Uy, ese se sube ¿Y hay otra escalera al lado? Uy, bueno, no me importa Quería ver la de al lado Y esto me acelera Ay Sí, hay otra por aquí Súbete, gordo Bien Completado, ¿no? Vientos Lacanados Magnífico Has limpiado el reino Meshcher Del peligro que lo acechaba La obsesión ya no es necesaria Adelante Divi... 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 Dios No sé quién Es un caramón Ser humano Mi portal Tiene una conexión temporal Con tu mundo Utilízalo Si crees que Es necesario Ostras ¿Me permite ir a curar O a ponerme mi equipo O algo así? Creo que aquí va a haber Boss Boss Battle Déjenme ver cuál Le puse a este Tiene la mejora Cura Cura Bien Falta una cura Y faltan las mejoras A ver Con este Es que Luna Wolf Es... No El Cliptor Creo que no lo voy a usar Voy a usar Armado Golmod Y... Pero... ¿Qué pasiva tiene Golmod ahora? El Cliptor Se cura de todos Los problemas De estado Y recupera El 15% De su PP Máximo Cuando vuelve Está bien Voy a usar a este Así que Deber objeto Vamos a darle La piedra Pista Que esto Me ha ayudado Un montón A... A lo que sería Lebelear Ya que te sube 50% Tu daño Y ya tienes Un montón De daño También este Es lo mismo Pero para atacantes Especiales Y los otros dos Se los damos A este Y a este Bien Voy a iniciar Con... Con armado Y después Con Golmod Y si eso Alcop Nada Si Bueno Me iba a poner Mejor a Al lobo Pero me Ya me metí Vamos a ver Esta vez No me voy a confiar Esta vez Si se tiene que usar Poti Cambiamos Tal y eso Ha sido impresionante Estas almas Podrán Comenzar Una nueva vida Gracias a ti Mi único deseo Es volver A evaporarme En la niebla Para cumplir Con mi deber De seguir Filtrando Bien El reino Mercher Pero ahora mismo Con la amenaza Que se cierne Sobre el mundo Humano No puedo ¿Cómo podría Ayudar? Cueste lo que cueste Debes mantener Preservada Mi esencia Repelé la amenaza Que se cierne Sobre el mundo De los humanos Eso me permitirá Deshacerme De mi forma Y volver A convertirme En un ser Eterio Me complace Que nuestros Motivos Sean similares Bueno Ven ¿Habías Bailado antes Alguna vez Con una Sombra? No Y you Y lu Ging ¿Por qué? ¿Por qué los humanos No protegeron El planeta Adecuadamente? Bueno Amigos Pero te voy a hacer Uno de estos Decente Es de Este Este es hijo ¿Qué me bajó? Anular Hijo de Bueno De todas maneras Gnosis Está dormido Es que le subió Un montón La La velocidad Del combate Para levelear Y se olvidó Ah No Nunca me habían dormido Tanto Premunición Prevemos Un ataque Se va a morir Antes del ataque Anulaciones Durante 4 Ya que se va a morir Igual Tenemos más de la mitad De la vida ¿Sabes? Ha previsto un ataque Ese es el ataque Que prohibimos Guarda la luz Defensa especial De armado Bajo Eso no me gusta ¿Sabes? Porque creo que Ya me la bajó Como 3 veces Gnosis Esto es Omnoliente Ah Y la prevención También me da Vamos a hacerle Este Que ya lo aprendió Aunque no sea Super eficaz Tiene Ah no Tiene Lanzo una ráfaga De esta De Ah no Si Es muy buena De una A tres veces Cada golpe Tiene una probabilidad Del 15% De reducir La defensa especial Del objetivo En la fase Muy bueno Ya se va a morir Golpe crítico ¿Qué estás pasando amigo? Uy Y se quedó A un golpe Ah La mejor Ay perdón Creo que la usaré Para Reencarnarme Esencia pura Yo soy Ilumin Soy el amo De la vida Y la muerte Bueno Si quieres jugar sucio Vamos Ah y me lo durmió También Objetos ¿Cuánta vida Tiene armado? Tiene Mucha Le faltan 100 Este Sería un desperdicio No tengo nada Que Esté Cura 150 Tengo que comprar De estos Es que Su ataque Pensé Que iba a ser Más fuerte Aún así Vamos a atacarlo Un poquito Pero No acertó Un golpe Crítico Ven Ven Por eso Quiero cambiar Armado Porque Como son Ineficaces Sus golpes Contra él Por eso He traído Unos cuantos De tipo normal Recupera P Gua Fantasmal Gua Fantasmal Y Y este Este El golpe Es muchísimo Más fuerte Que El armado ¿Saben? Para que lo vean Lo voy a enviar Pero No lo quería enviar Porque está Enseñando El aplastamiento Tiene Mucha Más Fuerza Vean Casi Le pega Lo mismo Y armado Para que Entiendan Tiene La piedra Que le sube El 50% De sus Características ¿Saben Chicos? O sea Imagínense Si a este Se le hubiera Puesto Esa piedra A este Cuate Bueno Al Titán Este De sombrío Lo volamos Muy bien Esta victoria Es bien Merecida Para restablecer El equilibrio Para volver A enviar A los Titanes Al estado Que nos Corresponde Al igual Que has Guiado A las Almas Perdidas Confío En que Terminarás Lo que Has Empezado Solo Cuando tu Tarea Este Completada Entonces Podremos Centrar Nuestra Energía En lo Que Importa En lugar De Mal Gastarla Para Mantener Esta Forma Física Recuerda Recuerda Mantener a salvo Las esencias A ver si se la puedo dar A uno Cuarto de los míos Siguen aquí Cuanto antes Acabes Antes Me podré Disipar Así que ve Date prisa Abandona el reino Mescher Y no regreses Jamás Para que iba a regresar No hay nada aquí Bien Como les dije Este es muy Muy fuerte Vamos a probar A él Todos están Muy bien Muy fuertes Aquí No quería Hacer esto Aquí atrás Les dije Pero justo Aquí Wargo Wargo Ven aquí Wargo No te Lo vas a creer Están llegando Noticias Fantásticas De toda la ciudad Noticias Maravillosas Las apariciones Todo el mundo dice Que han Parado Esto es cosa tuya ¿No? Eso creo He conseguido Lo que necesitaba Del reino De Mercher ¿El reino De Mercher? Claro Claro Bueno Hayas hecho Lo que hayas hecho Los sacerdotes Parecen haber Dejado de causar Problemas Te mereces Nuestro Agradecimiento Por esforzarte En ayudar A Boburi Estaremos en deuda Contigo para siempre Ahora tengo Que irme Últimamente Doret Se estresa Un poco Si no Estamos juntos No sé No sé quién es Pero bueno Ah Y otra cosa Luxori ha enviado Un mecánico Al Hiperlog De Boburi Para que lo arregle ¿Lo conoces de algo? Me hablo de ti Parece emocionado Dijo que tenía No sé Qué regalo Será mejor que vayas Para allá Antes de que se vaya Tenemos que hacer Las misiones secundarias Porque estoy haciendo Las principales Pero me encanta Hacer las misiones secundarias No No sé todavía Cómo se entra ahí Pero vamos a ver Ese señor Que supongo Que estará aquí Para que nos curemos Y le hablemos Y todo eso Ah pues no está Aún así me curo Y voy a bajarle Un poquito La velocidad De De textos De batalla Es que hay dos cosas Que te aceleran Los diálogos Que sería Esta velocidad de texto Pero también acá abajo Hay Algo Textos de batalla Más rápidos No Porque no alcanzaba Ni a leer Lo que me hacían ¿Sabes? Vamos a ver Las cosas Que Tenemos que hacer Oh Una MT 54 54 54 54 54 Vamos a ver ¿Qué es? 54 Puño de piedra Lo puede aprender Él Vamos a ver ¿Qué es? Siempre le doy así Aquí Por Esto Supongo Puño de piedra Ataca con un puño de piedra Si el daño se produce En este turno La potencia se duplica Podría ponerle Quitándole No quité lo de arriba No quité Las garras estas Un poquito más fuerte Está bien Ah, sí La cosa es esta A ver Diario Vamos a hacer desde abajo Sumolteye Es que no sé Estadísticas Logros Molteye ¿Qué es un Molteye? Es que no No lo he visto Nunca Molteye Ah Sí que lo he visto Y creo que lo he visto Aquí De hecho En el pantano No Esta cosa es muy rara Este es el que había visto Pero no No es ese ¿Dónde había visto Un Molteye? Aquí Supongo que lo vi Pero No es donde sale Vamos a ver Si me dice esto ¿Dónde sale? Molteye Potencia Preferencia Se encuentra cerca De los Volcanes activos Los Molteye Necesitan color Para sobrevivir Sin él Acaban convirtiéndose En montones De rocas Pues nada Hasta que encontremos Un volcán Sí Nada señor Usted se queda solo Mazón Quiero ver Un Ah sí Este sí Ya lo capturé También en el pantano Hay de este Es Burwen Esa cosa Este Swarmy Y también su evolución Y sale En En manada Jeje Dejemos Alarmado Y preparado Y vamos a hacerlo rápido Rapidito Ah También capturé Uno de estos Gatos feos Porque era potente Pero nada más por eso No lo voy a entrenar Ni de loco Anda Has vuelto Has encontrado así Toma tu Swarmy Sí Esa es la criatura Que han sido Las musas Ahora podré Ponerme manos A la obra Podrías Ponerte ahí Y sujetarlo Mientras trabajo Sí ¿Por qué no? Caray Esa cara Ese estilo Muy bien Empezaré de inmediato No os mováis Un brazo dormido después Jeje Qué bonito No puedo agradecértelo bastante Esta es la mayor Obra de arte Que yo Y quizá Nadie Haya creado jamás Por favor Acepta esto No es una Piedra Vulgar Claro Es demasiado Dura para Esculpirla Pero seguro que tú Conseguirás Sacarle partida Yo tengo una de esas Pero bueno Perdón El niño este ¿Nos podemos Teletransportar Al lado de él? No sé Para qué Tal vez Nos va a dar Más libros Y el señor ese De arriba Nos va a decir Que ya podemos Retarlo Ya saben Que teníamos Que retarlo Otra vez Al que le ganamos En conocimientos Así que Vamos rapidín Aquí está Aquí está la puerta Voy a ver eso Aquí Digo voy a ver eso De si podemos retar Al señor este Pero no lo vamos a retar Ahora Tengo que leer Los libros que me dé este niño Y ya después lo retaremos Ah Mi compañero lector Has recibido mi mensaje Bien Encontré más libros Que pueden interesarte Deberías derrotar a Llevaria Otra vez Yo Hoy que está listo Para la revancha Sí Llévatelos por favor Manual de estados Manual de habilidades Miren los estados Manual de rasgos Manual del clima Yo Creo que esos son Todos los libros Que se me ocurren Para ti Disfruta tu lectura Los estados Me van a venir bien Porque en serio No tengo muy claro Que hace Porque vieron Que me lo durmieron Y no perdió El turno en sí El pajarito Seguía atacando Mi Nemesis Wargo Parece que nos volvemos A encontrar Desde que estabas Por ahí De aventuras Estuve Estudiando Y ya tengo Los conocimientos Urgentes para la revancha ¿Quieres recuperar Mis sombreros Aviondo? Oh no Quedas Puedes quedártelo Ya no me importa Es mi honor Lo que está en juego ahora Entonces Wargo Te reto de nuevo A un duelo contra mí Les había aceptado Porque Obtendré Si logro vencerte de nuevo Tengo este Este Gema De la pereza Del que estoy dispuesto A despedirme Si logras Probarme tu valía Y bien ¿Qué dices? Luego que lea Luego que lea Venimos O sea Al siguiente episodio Leeré los manuales Que me han dado Y ya veremos ¿Qué sigue en el diario? La batalla contra este ¿Verdad? Si no Berman necesita Algunos ingredientes Para terminar Su módulo Si pero ¿Dónde estaba Berman? Es que esto no Esto no me lo dice ¿Sabes? Me dice Que Está Ah Me dijo que estaba Creo que en Luxori De todas maneras Creo que también Lo otro Debo de estar en Luxori ¿Verdad? Pero la otra Sí que me acuerdo Que me dijo Que me esperaba En Luxori De todas maneras Veré ¿Dónde está Pau Buri? ¿Esto es Pau Buri? ¿Isla no? Aquí Pero vamos acá A buscar a esa señora Que de seguro Está con todos Los entípicos Para que me dé Mi recompensa De seguro Está acá arriba Es una chica De pelo verde Pues no está aquí No está aquí Ah ¿Puede estar abajo? Voy a buscarla Por aquí Y si no está Pues no lo verá Ah Y subí para acá Para ver ¿Qué era lo que me decían aquí? ¿Cómo está tu brazo lanzador? Yo me lo imaginaba Vamos Haremos algo al respecto ¿Hablé con la señora De aquí a la derecha? No sé Eso es Sigue así Me está arreglando El El guantelete No ves más Lo tienes Lo tienes Le diste una buena lección A ese saco De boxeo Mejora De mi guante Después de entrenar Tu brazo lanzador Tu probabilidad De atrapar Coromón salvaje Aumentó Estamos preparando El ejercicio De entrenador Para todos los Para que puedan ¿Y tú? Siempre trabajamos Para mejorar La experiencia Luxori Pero en el momento Estoy trabajando En un nuevo programa De entrenamiento Y creo que Te gustará Bueno Seguiré buscando Creo que puedo llamarle Pero bueno Seguiré buscando Aquí había un cofre Parece estar cerrado Con fuerte Y men Es esta ¿no? Bueno Algo bastante Asqueroso Ah Los ingredientes Que te pedí Sí Con esto Debería bastar Ven Les dije Que era por aquí No me importa No me importa Es súper asqueroso Pero tengo que Chapar 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 Aplastar 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 Golpear Golpear Ahora Metemos Esta más asquerosa En el Bódulo Y volvía El poder De la ciencia Es de lo más Increíble ¿A que sí? Este es el módulo Aromatizar Y tal como prometí Serás el primero En probarlo En el campo Aquí tienes Te dará la habilidad De encontrar Coromon De nivel Superior A lo normal En concreto De entre 4 A 6 niveles Más Que los que verías Normalmente En la naturaleza Esto es mejor Que lo que puede Ser aroma Potencia Solo tienes que pasar Por una zona De hierba Y activar el Módulo Los Coromon Salvajes No podrán Resistirse Si las cosas Funcionan Podremos empezar A producir Esta belleza A gran escala Para el mundo Entero Espero que Atraigas A montones De Coromon No les quitaré Ojo a esos Deliciosos datos Que me envíes Genial Vámonos Ya no me falta nada Además de la batalla Contra este Y este señor Loco No O Buri Ah Para los que no saben Donde estoy Estoy al lado De De donde estaba Ven Donde están los guantes Paradito Del inicio Nos venimos por aquí Y ya llegamos Así que nada Vamos a Puburi A buscar al este señor Saliendo un montón De Coromon Que bueno eh Este módulo Me gusta Porque yo soy Un chino Farmer De los grandes Donde dijo Que debía de buscar Debería si haber El Hiperlob De Puburi Algún Ah si El señor este Que Tenía miedo De hasta su sombra Verdad El de aquí al lado Espera un momento Wargo Estoy dándole Los últimos toques A la fórmula No estaba En el otro lado Este Y listo Ya vuelve a funcionar Que no podrá Hacer el módulo Quemar Por cierto Has llegado Justo a tiempo Te he estado buscando Por la ciudad Tengo noticias Mi invento La culminación De toda mi carrera Por fin está terminado Del todo Wargo Si eso es En pocas semanas El módulo quemar Estará disponible Para todos los Empleados Deluxury Eso es genial Parcy Enhorabuena Entonces Me estabas Buscando por eso Para contarme Las buenas noticias Bueno En parte La verdad He venido Para darte En persona Tu propio Módulo quemar Has sido Tan amable Conmigo Wargo Poca gente Muestra Verdadera Verdadero interés Por mi proyecto Adelante Es completamente Seguro Enchúfalo Dale en la cara A ese gato feo Las posibilidades Con ese módulo Son infinitas Puedes quemar Césped Setos O encender Antorchas Cualquier cosa Que se te ocurra Uh Las quemada Las puedes quemar No me cabe duda De que serás Que sabrás Sacarle partida Cuando estés Ascendiendo La Pirámide De Start La pirámide De Start Si todavía No te he dicho Nada Regal Ahí es donde Hemos ubicado El siguiente Tután Miren ahí va a estar El chico lava Ese En fin Debería volver Ya O Larry Me colocará Uno de sus Una de sus Bromas Pesadas En el escritorio Arde como el sol Se te lo transporta A ver No Ahí no Esto lo puedo Usar De seguro Para alcanzar Los cofres Que no podía Alcanzar Antes Vamos a Probarlo Y ahora Que tengo Que hacer Para conseguir La siguiente Esencia Tengo que Cruzar El desierto De Woshin Para llegar A Taruki ¿Dónde Es eso? Es aquí Arriba Bueno Tengo ¿Qué más? Sí Ya sabía Spinner En sueño Ah Tengo un spinner Que puede Capturar Todo 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 Creo que Me dejé Un cofre También aquí Arriba Aquí no Pero del otro lado Sí Señor ¿Quiere que le queme Un poco la cara? No Aquí está Oro Genial Porque me lo acabé Todo Mejorando A mis Coromon Poniéndole Los puntos Que tenía Que ponerles La cuestión Es aquí ¿Y dónde Dónde he visto Que debo de ir? O sea El pantano Suame Está aquí Abajo Pero dice Que tengo Que cruzar Por aquí Para llegar Al otro lado Y no tengo Otro lugar Para Por el cual Ir Ah Por aquí ¿No? Conchetumari Quemamos Quemamos todo Y nos saltamos El trechito Ah Una cara Puedo quemar también Árboles Sería mucho Pues sí Que puedo pasar Por aquí Algo debe de haber Oculto aquí Ah ¿Dónde están ustedes? ¿Oculto? Qué raro Pensé que aquí Iba a haber algo O acá No estoy viendo Es que No creo que tenga Que entrar aquí Pero por aquí Si no Haré un corte Y veré Dónde debo de ir Porque Que yo sepa No he visto Otro lugar Donde pueda Pues ir Vamos a ver Si tal vez Ya lo dejé aquí Ya que ya hemos Cumplido con La cuota de hoy Creo que Este sería un Video un poco corto Si lo dejo así Pero aún así No estaría tan corto Como digo Voy a cortarlo un poco Voy a ver si encuentro Dónde está El otro lado Y Ah Tengo que ir otra vez Dónde está eso ¿Verdad? Tal vez No se va a apagar todo Tal vez sea aprender todo Y así me sate algo Porque Este creo que no estaba Encendido Ah pues Ni siquiera tiene vela Ahí es la casa Y aquí no Perdón Aquí abajo ¿Él era el cobarde? ¿O había otra persona Además de él? Esto es un carro No lo vi Pensé que solamente Estaba haciendo el bobo Ahí Pero es un carro Es un carro Minero ¿No? Yep Desierto de Wostin Pastel bebé Ahí hay un entrenador Vamos a entrenar primero A estos dos Porque Yo lo digo Vamos a cambiar Y Vamos Venga señora Ay Tengo un Pincho en la rodilla Para Porque me he Chocado con un cactus Pero no voy a Interferir con mi habilidad De lucha No sé que sea Tiene la cara Cubierta Madre mía Cuántas vitaminas le di ¿No? Marcadísimo Multirrayo De un golpe Y Mete 30 ¿Sabes? Tiene 30 de potencia Puede dar 3 Pero tiene 30 Oh Un vero No había visto La última forma De Del mío Pero sin que fuera La mía Adiós Me tienes Acorralado Ah Es hombre Señor Por favor Ah Joder Puta Los cactus Son muy duros Lo malo Esto de quemar Es que Como por aquí Tal vez haya algo ¿Sabes? Ah Pensé que No podía subir aquí Luego cromón No importa Pelear contra Los salvajes Vamos a subir por aquí Subir por aquí Lo malo de los Juegos Con pixeles Así de raros Es que no sabes Cual es Una subida Una bajada No sabes Cual es cual Tengo que comprar Los apestosos Porque ya no tengo Ya no tengo Sustancia apestosa Esperen que Creo que por aquí Puedo subir también ¿Cómo subimos para allá? Uno nuevo Sentilla Es tipo tierra Luego Luego si me sale Shiny Te capturo Sinano ¿Quieres que te quemes señora? Mi pala de Perforación Está detectando Una gran Alija O de gemas Justo ahí A la izquierda Pero hay una Estúpida Planta en medio He intentado utilizar El módulo Empujar Pero no se Inmuta con la fuerza Y el módulo Apestar Y solo hizo que El arbusto Oliera fatal Si llevas otros Módulos encima Me vendría bien Una ayudita Y para Toma La cara No me mientes Aquí En esta piedra Hay algo ¿Verdad? Si no ¿Para qué ponían esto? Que sí Que sí A ver ¿Has hecho eso? ¿Por mí? No Quiero la caja ¿Lola muerta? ¡Oh! Yo también tengo tres Sí, lo he encontrado Gracias Forastero Me voy a Forrar Aquí tienes Una Minúscula parte De mis beneficios Por las molestias Ese módulo Yo no lo tengo ¿Rastreo de Tesoros? No lo tengo A ver si me lo dan Prontito Esto se ve que Su evolución Es muy guapa Pero no me importa De hecho De hecho Estos cromón Que yo tengo Como ya están En su última forma Ah, miren Seguro es la Anterior Forma Del otro Como digo Estos cromón Que tengo Lo más probable Es que los deje Ya que están En su última forma Y quiero Coromón Que puedan Evolucionar Aquí hay una cajita Arena Movediza Bueno Hay quien dice Que el calor Abrojador De este Deserto Puede hacerte Perder la cabeza Pero Yo estoy loco Loco por los Muffler Muffels No sé quién es Ah, Muffel Ya tengo Su última evolución No, gracias Me golpea Muy eficaz De hecho Al pobre Este Huntray No lo vamos a poder Probar mucho Porque parece Que los de aquí Son de desierto Son de tipo tierra Discolonar Así que Vamos a entrenar Al Ecliptor Muffler Oh Tendrá Hiperpotente Este es el potente El Ulta El Super No sé cómo se llama No Es uno normal Bueno Normal Es potente Quería que me enseñara El Ultim Quiero ver a todos Los cromones En su última forma Me da igual Perder todo el rato He jurado No dejar evolucionar A mis Mufflers Jamás Bueno Jugamos el objeto Jugamos el cromón Por aquí Creo que no hay nada Au 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 ¿Hay alguien Que le dio un golpe De calor? No hay nada Ah sí Yo ¿Por qué hay camino aquí? Si no hay nada Si hay algo Ah Pastel Velocidad Uff Necesitaba un descanso Después del Paseo por las arenas Abrazadoras Ya vuelvo a estar Como nueva Vamos a ver Si mis cromón También Patricia Estrella Uh Qué bonito Es potente Es estándar Entonces Qué mal Porque entonces Ví a un potente Y lo maté Y eso que sale potente Pero supongo que estaba distraído O tal vez era de un entrenador Este es el inicial Su segunda del inicial Adiós Eso sí El eléctrico El perrito De tres cabezas Eléctrico Y este Nunca los voy a dejar Crío Los oro Sí que los voy a dejar Pero Tampoco puedo dejar Todo mi equipo ¿Verdad? Ni con la onda De seguir Mareados por el sol De seguro Amiga Adiós Ya lo vamos a ir dejando Pero Estaba pensando A ver si Advertencia Más adelante Están las arenas Abrazadoras Estaba pensando A ver Si Llegábamos Hasta el siguiente desierto Miren La segunda Hasta el siguiente Oasis Lo que sea Que viene Pero tal vez Uh Otro nuevo cromón Dun pod Podría matarlos Pero No me dan nada Doble advertencia Da media vuelta O ponte protección solar Como digas Tendría que haber comprado Repelentes Pastel pe Madre Que sí Bichor Bichor Está muy guapo Lo pusieron Muy muy guapo A este cromón Hay un gatito feo Me está pidiendo A gritos Que lo elimine Esa habilidad De Vodjot Quién sabe el qué Creo que tiene prioridad Por uno Porque siempre me pega Aunque tenga 50 niveles Más que él O sea Me pega primero Miren El armado Y preparado A ver tú Va en serio Ahí fuera El calor Es extremo Madre del amor Hermoso Pero qué haces Ahí fuera Deprisa Ven aquí Ponte a la sombra De esta tienda Ya lo vamos a dejar No era broma En este sitio Hace un calor Que te mueres Para que veas Lo que son Las arenas Abrazadoras Se sabe que El calor Se acumula En este valle No hace más Que hablar Todo el rato De cómo Este año Las temperaturas Van a ser Récord Si no te andas Con ojo El calor Atravesará Las suelas De tus zapatos Es una pesadilla Ten cuidado Si te preparas Bien Podrías alcanzar Tarudic Sin problemas Para poder Para Pero Para En Pero para En todas las tiendas Que veas Ponte a su sombra Para que no se te Calienten los pies Si no lo haces Tu calzado Te lo agradecerá Si lo haces Hablando de calzado Creo que Mis suelas Ya Volverán a estar Lo bastante duras Buena suerte En tu viaje Indicador de calor Qué mal Porque me encanta Estar explorando Pero bueno Si me pongo aquí Me frena Ufff No me gusta Que hagan eso Porque Me gusta explorar Es esto Es un puente Me pregunto Que qué hará Voy a probarlo A ver Qué me pasa Si llego Al máximo De calor Un game over Como los otros Aquí no hay nada Rápido 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 Creo que El calor sube Cuando Doy un pasito Hijo de Game over Qué asquito ¿Saben? Mecánicas así No me gustan Porque hacen que No pueda estar Explorando De todo bien Caramón Wow La última evolución Ya está aquí Debí de haberlos derrotado Porque El movimiento Disco lunar Es En área Y de seguro Esos me iban a dar Buena experiencia Vamos Ya llegué Rápido Rápido La cajita La cajita Aroma apestoso Genial Ya no tenía Aromas apestosos Vamos a ver Rápido Pedrita nada Pedrita nada Ah Y aquí Ya no me sube Ah Si Si Me sube Vamos a pelear Con él Y después Vamos por aquí Este solo de Arena dura Es Un Cambio Refrescante Para mis pies Ah Digo que hasta Es seguro Para Que lo pise Nuestro cromo Es que tiene Más cosas Es que Viento seco Más uno Moby Creo que Moby Tiene una evolución No la No la usé Bueno no la hice Porque no me gustó Pero tiene una pasiva Oh aquí está Moll Bash Pero tiene una pasiva Además de La de plantar El desierto Que le genera vida Muy bueno No creo que ahorita Nadie me pueda Estar De frente de mi Ecliptor Y sea Un peligro Lo que estoy pensando Es que aquí Voy a tener que Agarrar Coromón De tipo Agbo O algo así Puede que sea Lo bastante seguro Para un combate De coromón Pero no es Lo bastante seguro Para mi ego Ya que Se acerca De seguro Baja No no baja Pero no me quema Tanto De seguro Aquí va a estar El titán Pero el titán De tierra Por aquí No vine Qué raro Vámonos Fuera de cámaras Yo me pondría A explorar Uy No alcancé Bien Corre Hijo Tengo que Pasarme por abajo No por arriba Bien Supongo Bien Además de que Aquí estaba La roca ¿Es una entrada? No Esto No Vamos por la izquierda ¿Es un camino? No Es una zona Sin salida Ok Ok Pod Fire Fire Tenemos un poquito El calor Por acá Ahí hay una entrenadora Así que Esta es mi oportunidad Ya tengo los pies fríos Y tú Cali... Calientes Es que sonó raro Y tú calientes Bueno Necesito otro ataque especial Para él Que no sea de su tipo Y que no sea La cosa esa De Buda Dos Y dos Le subiré hasta Doscientos de vida Y después ya le subiré Las recetas Así Esto me pregunto Si evoluciona Deshabilitado ¿Por qué? Está deshabilitado ¡Ay sí! Que tonto soy Como utilicé La mordedura Con el otro Por La cosita esa No puedo usar Otro movimiento Me he perdido igual Pero ¿Cómo es posible? Debe de ser De esos bichos raros Que tienen los pies fríos Todo el rato No Soy alérgico al frío Pero no los tengo siempre Aroma protector Voy a echarle el aroma pestoso Ya lo vamos a dejar por aquí Pero Aún así Lo quita Oro Aquí no veo ni una subida Así que nada Hazme espacio Hazme canchita Bien Nada Cuidado Cuidado porque aquí no veo Ah ya la vi Una colita ¿Por qué aquí no me está subiendo La temperatura ya? Alto Las arenas Abrazadoras son mi lugar De excavación Y de nadie más Detendría a cualquiera Que intente Desenterrar gemas Antes que yo Jorge Otro Romón nuevo Pero también es tipo Tierra Adiós Tireptil El seguro es un Ya 45 Terminamos este Y leocam Ya no puede evolucionar más Así que Ya de hecho Ni uno de los que tengo Puede evolucionar más Ah Luna Wolf Le va a hacer un ataque fuerte Ah Se subió el ataque Discolonar Y adormir lindo perrito Por esta vez Te voy a permitir Esquivar aquí también Como diga señora Vas tú Déjame Una canchita Tú Creo que es imposible Llegar al otro lado De este puente Sin mis calcetines Salgan ardiendo Sin que mis calcetines Salgan ardiendo Tiene que haber Alguna forma De cruzarlo De seguro Nos van a dar Un Enfriador O algo así Intentaré Bien Cupón Guantelete Uy Podré llegar Voy a intentarlo otra vez Estoy bien Uy Corre Uf Es que no No nos llegó Llego a la caja Y ya Debe de haber algo Que nos podamos echar Para que Podamos llegar ahí Pero luego lo haré Y si no Fuera de cámaras Vale Va en serio Ahí fuera El calor Es extremo Piedra Fénix Doble advertencia Dami Esto es lo mismo Que la otra Simplemente que De lado opuesto Entonces Ya llegamos a la ciudad Hola Colega En serio Pero si acabo de llegar Este es mi punto de excavación Y no pienso compartirlo Este ya Chicos ¿Qué es? Eh Un Pater Vite Pues Una Paraleada Aunque el Pater Vite Este Qué mala suerte Es que Por eso no uso Movimientos Que peguen poquito Pero que tengan Muchas posibilidades De pegar más Porque Tengo una suerte Tengo una suerte Que si dice De uno a cinco Pego siempre uno Oh Tipo fantasma En este Eh En el desierto Sale su pre-evolución Ven Una vez Genial Genial Mi Cierto Voy a quitar este No me gustó Nada La ráfaga helada De golpe Es súper eficaz Contra los Tipo Apo Mientras Cansada Este sitio es mío Solo mío No pienso dejarlo jamás Ni siquiera aunque intentes Arrastrarme Quiero llegar Pero Es que se está haciendo Tan largo Este es nuestro Almacén de gemas Remoto No se permite El paso a personal No autorizado Ya chicos Quería llegar Pero parece que va a haber Muchas muchas peleas Tipo juego No tipo tío Y No creo que sea Buena idea Estar aquí Dándole mandangón A tanta pelea Después de haber Derrotado al titán Vale Este ya lo había visto Pero no potente Progeneral Es muy eficaz 44 Oh Su evolución del otro Skuldra Bonito Más de una por fort Con uno está bien Ya son nivel 30 Dos Si dos Y Dos Lárgate Si no eres Alón Ni uno de sus queridos Invitados Si no eres Alón Ni uno de sus queridos Invitados No te permitirá Entrar en este Almacén de gemas Bueno chicos Espero que les haya gustado Nos vemos en la siguiente Y si les ha gustado Ya saben Dejenme su like Compartan Suscríbanse Y como ven He cambiado un poquito El ambiente Y todo eso Ya que Siento que así está mejor No Está más cerca La cámara Y todo eso Adiós Si no eres No 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 Gracias por ver el video.